La Segura rompió el silencio y habló sobre la supuesta infidelidad con Pantera. Sabemos que la casa de los famosos tiene los días contados siendo parte de las noches colombianas, pues está a punto de cumplir cuatro meses al aire donde 22 famosos llegaron no solo para darse a conocer con los televidentes, sino para luchar por convertirse en el ganador de los 400 millones de pesos. Aunque el sueño para muchos ya llegó a su fin, el encierro trajo consigo un sinfín de situaciones que han dado de qué hablar y recientemente la Segura rompió el silencio y habló de su supuesta infidelidad con Pantera en la casa de los famosos Colombia. La Segura y Pantera de la casa de los famosos desde hace varias semanas han llamado la atención por algunos videos que comenzaron a viralizarse en redes sociales en los que supuestamente aseguraban que entre las dos personalidades habría ocurrido algo más allá que una amistad, generando todo tipo de comentarios para la creadora de contenido, quien durante el programa recibió la propuesta de matrimonio por parte de su novio Ignacio Balada. En medio de una de las apariciones de la Segura por medio de su cuenta de Tito se refirió a este tema, la desparticipante de la casa de los famosos indicó que todo comenzó cuando le dio la pálida a Pantera mientras él estaba en el cuarto del líder. Que me acusan de chismosa pero infiel jamás, es decir, que mis dientes son de leche. Seguidamente la creadora de contenido que realmente contó lo que pasó, tanto ella como Karen Sevillano llegaron al cuarto del líder con el fin de socorrerlo ante la situación que le estaba enfrentando, incluso de sus haters. Terminaron confundiéndola con Karen. Asimismo, la Segura resaltó que su hermanito estaba en medio de la mortandad. Fue quien les hizo una seña a ambas para que ingresaran a la habitación, donde pensaron que se trataría de un galón. Sin embargo, la situación terminó siendo otra, donde Karen fue quien primero llegó a su supuesta escena de insidelidad. Eso solo se lo creen ustedes, porque si hubo dos mujeres que fuimos paradas en ese reality, fuimos Karen y yo. Con el fin de acarar lo ocurrido, la Segura mostró las conversaciones con la novia de Pantera, Claude, y con Neider, la pareja de Karen Sevillano, y hasta con su prometido Ignacio Balada, quienes no aguantaron las risas por la situación, según ellos, que fue inventada.